Hola, buenos días, aquí estamos en el aeropuerto de Sevilla, destino Rioja Forum para las jornadas técnicas de seguridad vial. Y nada, voy destino Bilbao, luego cogeré un coche hacia Logroño, voy con el tiempo justo y espero que me vaya todo muy bien, me espera un día un poquito largo, tengo una cara de dormida, en fin, os iré contando. Pues nada, puerta 6, nos vamos, camino Bilbao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.